Es una canción que la escribió acá a José Manuel Porque se inspiró, dicen, al Leir Porque Leir está más temprano que la cuerda de guitarra Bueno, eso fue lo que mi hijo José Manuel Yo digo lo que él me dijo Bueno, no le puedo dar mucho A ver, se la voy a... A ver, José Manuel ya le digo Esta canción está inspirada en el amor, ¿no? En el amor de un chico Se llama chica, pues, ¿no? Pucha, espero que les guste Y ya, pues, ahí va la canción No, hablas como viejo, pero Tendrá más detalles, pues, mira La canción, mira, que se sienten inspiradas Todo así, che, venía Que fue una chica con un chico poste Ya, eso sí, no sabemos Ya, mi amor casi es un chico con gato, ¿no? No sabemos, no, sos pillo, sos pillo No, bueno, en fin Esta canción es un pata, un pata O para una chica siempre contra templada Si no es templada que cuerda de guitarra Así como tú, como tú comprenderás Así, así Pero bueno, en fin, esta canción Bueno, nuestro propósito O el propósito de todos los grupos que somos Es, o sea, transmitirle un poquito de sentimiento Que sea, no será mucho, pero será algo Y ojalá les agrade, chicos Y con mucho, con muchas gracias Les entusiasmo Gran ilusión Y dice así Tú, entras en mi vida, en mi sueño Tú, entras en mi vida, en lo más profundo Fue cuando te lié, por primera vez Cuando en verdad, me enamoré Fue una gran ilusión Fue una gran ilusión Y mirar con todos los grupos Y estoy en la torrilla Fue una gran ilusión Y por eso ahora soy más feliz Fue una gran ilusión Y en el amor que te envía Así con mi ilusión Tenga algo más fuerte para mí Despertaste en mi vida, en mi vida, en mi vida Despertaste en mi fuerza, para seguir viviendo Despertaste en mi ilusión, para siempre esperarte Despertaste la alegría en mi corazón No, ahí para No, ahí baja ya, no, ahí ya no hay rasgueo O sea, una más después del coro Un círculo Y después solamente es el arpegio Lo más suave que pueda Si él va a arpegiar, nada más O sea, si él va a estar con la guitarra eléctrica Tú tendrías que estar en el arpegio, en la marca O sea, si él va a estar con la guitarra eléctrica O sea, si él va a estar con la guitarra eléctrica O sea, si él va a estar con la guitarra eléctrica O sea, pues sí, me da una tigera la tigera O sea, ¿so? O sea, ¿por qué se da un tigera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En parte qué? Si no, no me cree que vengo acá Él entra en el arpegio No, arpegio Arpegio ¿Y? ¿Cómo tiene que ver el parapegio? ¿Y? En el 3 En el 3 En el 3 En el 3 Despertaste de mi sueño Y cuando en mi corazón Despertemos algo ¡Uy! 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 Después del coro Sigues una vuelta más El segundo cuento El segundo coro Cuando lo escuchas en mi corazón Tú das una vuelta más Y después de mí Solamente marcando ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Coro! ¡Coro! ¡Jo, io, io! ¡Yo! ¡Hijo! ¡Coro ya! ¡Coro, colo! ¡Coro, coro! ¡Coro! ¡Uno, dos, tres! Sigue, sigue, sigue Ahí se paran 2 Más lenta, más lenta Ahí quitan el distorcio Es el 2 Y ahí entran ya No me acuerden de subidas de soledad Si no me llanto voy a amar Ya que mi maría no te recuerdo Y a ti te decía mi pobre corazón En el radio normal Con el tiempo que me cuesta que sofre Y cuando le cuesta que sofre Y cuando le cuesta que sofre Y cuando le cuesta que sofre Innovation ¡Los van! Observarte de mi sueño Mis anhelo Descortarte de mi puerta Para seguir viviendo Guertaste mi ilusión Oh, oh, ahora se espera que despertaste la alegría en mi corazón El otro vocalista El otro vocalista Gracias mucho Espero que les haya gustado esta canción Despiérdate en el cuello Despiérdate en el cuello Oh, oh, quizá me voy Despiérdate en el cuello Oh, oh, para seguir viviendo Despiérdate en la alegría en mi corazón Mejor después del punteo Y ustedes hacen un coro Terminan así ellos Y aquí recién presentas Con ustedes nada personal y ¡pum! ahí acaba Ya no hay coro, no hay nada No hay nada personal y ¡pum! ¡No, bateritos! ¡Uh! Y ahí termina ya Y gracias por su... ¡Uuuh! Somos yo, yo, de Iakimanaki, Kosuketaki, Fumonetaki, 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 Fumonetaki. Ese parece ser mi padre. Ya está ahí.